¿Qué tal familia de YouTube? Hoy me encuentro en un pueblo de Asturias que tiene más de mil años de historia. No estoy aquí por casualidad, sino porque he quedado con una de las personas que se está volviendo habitual del canal, sabe muchísimo de historia y creo que vamos a poder visitar este pueblo de una manera diferente. De hecho, gracias a ella y a otro habitante de este pueblo, de los pocos que quedan, vamos a visitar unos tesoros que están ocultos a la vista del público habitual que viene por aquí y creo que va a ser muy interesante. No solo eso, vamos a aprender muchísima historia del pueblo y anécdotas. Así que espero que queráis quedaros a ver el vídeo. Os voy a dejar redes sociales, como siempre, por ahí, por si queréis estar un poquito más al día del contenido que nos subo aquí a YouTube y nos vamos al lío. Pues nada, familia, ya me estoy adentrando en el pueblo, que estoy alucinado porque mirar, bueno, aquí tengo por ahí esperándome lo primero, pero mirar la sensación de pueblo medieval y antiguo que tenemos por aquí, ¿eh? Qué construcciones de piedra tan impresionantes. Ángela, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bien, pues tenía muchas ganas de volver a verte, no solo yo, muchísima gente del canal porque te echaban muchísimo de menores, encantas, bueno, ¿cómo explican la historia? Están alucinando. Lo primero, voy a ponerte un micro, que es muy importante para que te puedan escuchar, te lo voy a poner por aquí, que yo creo que ahí se te va a escuchar perfecto. ¿Y dónde nos encontramos, Ángela? ¿A dónde me has traído hoy? Pues mira, hoy te traigo a uno de los sitios que más me gustan de todo Asturias, que es el pueblo de Argul. Estamos en el Consejo de Pesos. Qué bonito. Yo, la verdad, que cuando estaba llegando me quedé impresionado de la calidad de construcciones que hay de piedra y de que tienen una apariencia, ¿estas construcciones de qué época son? Bueno, pues mira, esto es un dato muy interesante, Álvaro, porque aunque el pueblo ya se sabe que está habitado desde el siglo X después de Cristo, o sea, hace unos mil años, me echa la cuenta atrás, las construcciones son de época moderna, de la edad moderna. Entonces, la mayoría de ellas son del siglo XVIII, las hay del XVII y alguna del XVI, pero la gran mayoría del XVIII. ¿Cuántos habitantes hay de continuo aquí viviendo? Porque ahora estamos en verano y ves algún coche, pero yo la primera vez que estuve por aquí, porque lo visité hace mucho tiempo, no vi a nadie, no me crucé con nadie. ¿Cuántos habitantes hay? Pues unos seis todo el año, más o menos. ¿Solamente seis, eh? Sí, sí. Depende de cuándo vengas, ¿no? Es lo que dices tú, en el invierno y tal hay menos gente, en verano se multiplica la población por lo menos por dos, pero sí, seis de continuo siempre, siempre. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer concretamente hoy aquí? Porque a mí me entusiasmó la idea cuando me la contaste. Bueno, porque te preparé un plan muy especial y aprovechando que tenemos el pueblo a tope de gente, aquí tenemos a Pepe de Arias. Pepe de Arias es uno de un vecín, ¿no? De aquí del pueblo, que vive la mitad del pueblo aquí, la otra mitad en Oviedo. Y es que Pepe tiene maravillas. No te quiero adentrar mucho porque vamos a hacer una visita que no ve la gente que viene de turismo aquí, pero es que vas a alucinar, Álvaro. Pues vamos a ello. Lo que sí, casi que te voy a pedir primero que visitemos un poquito estas calles porque me apasiona. O sea, ver esta capilla aquí al fondo ya me está alucinando. Así que, ¿qué te parece si hacemos una visita por los sitios más llamativos del pueblo primero? Perfecto. Venga, vamos a ello. Bueno, Álvaro, pues te traigo a la capilla de San Antonio. Esta capilla es el santo patrón de aquí de Argul y tiene varias peculiaridades. Argul es un bien de interés cultural. En la categoría conjunto histórico. ¿Sabes qué quiere decir eso? No. Que todo el pueblo está protegido por la ley. Porque es tan interesante sus construcciones que protegen al pueblo entero. No solamente es una capilla o una casa o un palacio. No. Todo el pueblo está protegido. Le pasa un poco como a... No, le pasa lo mismo que a San Esteban de los Buitres, que habíamos hablado, de que tenía ese nivel de protección también. La capilla de San Antonio está enclavada sobre la propia roca madre. Eso quiere decir que cuando empiezan a construir no hay cimientos. Entonces, es una de las singularidades de Argul que comparte con San Esteban por las cuales es bien de interés cultural. Entonces, esta capilla de San Antonio, que fue restaurada por una persona que te voy a presentar luego, recuperó la fiesta hace unos diez años aproximadamente. En el 2014 fue la primera vez que los vecinos volvieron a festejar después de hacía un montón de años que no tenían fiesta y entonces rehabilitaron la capilla para ello. Es una capilla de una nave única, pequeñita, pero bueno... Sí, pero tiene una sensación de este tipo de capilla medieval, de estas antiguas que te encuentras por ahí. Lo que me ha llamado mucho la atención, Ángela, es esta forma que tiene aquí, justamente aquí, así un poco más abierta y esta entrada a esta calle tan antigua. ¿Esto era para los carros? Sí, efectivamente. ¿Te acuerdas que en San Esteban también lo vimos? Sí, sí, sí. Le comenté que esto, bueno, esto se le llama una esquina ochavada, porque pierde la esquina y queda ochavada, pero realmente aquí se llama matar a esquina, matar a esquina porque, claro, llega hasta aquí, para y así el carro no tropezaría con ella. Me imagino, es que esta calle de verdad, Ángela, es impresionante porque te puedes imaginar andar por ella, te imaginas a la gente de la época, bajando por aquí con el carro. Y mira la roca que te decía de la que nace la capilla. O sea, esto ya es la roca del propio pueblo. La roca madre, efectivamente, el terreno. ¿Cómo construían? Sí, sí, señor, que se ve ahí la piedra. Además, creo que es el mejor ejemplo que hay aquí. Es brutal, sí. Sí, 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 como han construido sobre esa, ¿eh? Impresionante. Pues, ¿qué te parece si bajamos un poquito por aquí por el pueblo y vamos viendo todos los intríngulis? Porque de verdad que es apasionante. Yo no quiero tampoco mostrarlo entero, porque quiero que la gente se sumerja, como estamos haciendo nosotros, en estas calles mágicas, que además todas las casas tienen nombre, por lo que estoy viendo por aquí, ¿no? Casa Mucharón. Muchardín. 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 Sí, a ver, esto en Occidente pasa en todos los pueblos, no es unitario solamente de Argul. Aquí nos conocemos por casas. Yo, si vas a Grandas, soy Ángela de Casa Martínez. Ah, vale, vale, mira. Qué curioso. Y lo que te comenté que te voy a presentar a un vecín es Pepe de Arias, porque su casa se llama Arias. Entonces, todos tenemos el nombre de la casa. Estos son antiguas bodegas. Argul es uno de los pueblos que más producción de vino junto a Pelorde ha tenido a lo largo de la historia en Pesoz. Pesoz es un concejo muy vitivinícola. ¿Qué tipo de vino? Pues, mira, tienen tres variedades, tintas y una blanca. La Mencía es la que más se produce en tinto y el Albarín Blanco, el más común en la uva blanca. Y es de aquí, o sea, es un vino... Sí, sí, está dentro de la denominación de origen vino de la tierra de Cangas, sí. Además es que ver las viñas por aquí, ¿eh? Sí, sí. Joder, y además es que tienen uva ya. Sí, claro, porque a ver, date cuenta que en septiembre ya empieza la vendimia. Sí, 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 mirad, ya están grandes, ¿eh? Buah, es impresionante esta imagen, de verdad, que es que yo no sé si en cámara realmente desaprecia. Aquí se ve mucho mejor lo de ese matar la esquina que te he comentado. Pero muchísimo más, ¿eh? Qué pena ver estas construcciones así, ¿eh? Bueno... Hay muchas, ¿no? En el pueblo que están... Sí, sí, a ver, era un pueblo muy grande, ¿eh? Tenía una serie de construcciones a nivel agropecuario, ¿no? De autoconsumo, de autosuficientes, decía, de caserío, muy grandes. Esto que tenemos aquí se le llama beiril. Beiril viene de la palabra estarabeiro, estar acubierto, ¿no? O sea, ¿a esto te refieres, a esta...? A esta zona de aquí, de madera, que une, ¿no? Entre la zona de piedra, entre las dos zonas de piedra, corrijo, pues esto se le llama beiril. Y ese beiril es de estar, lo que te digo, acubierto. Entonces, esa es otra de las singularidades de este pueblo, por lo que es declarado bien de interés cultural. Porque las casas se unen a través de beiriles. Entonces, el beiril une dependencias de la misma casa, pero deja por debajo las calles para que pasen los carros. Y a estas calles, estos pasadizos, ¿no?, que podemos llamarles, se les llaman túneles de calleja. Túneles de calleja, que son preciosos, de verdad te lo digo, ¿eh? Este es precioso. Además, el poder tener aquí, pues, la herramienta techo, hoy en día hay tractores, porque ya son más modernos. Sí, claro. Pero, bueno, me imagino que de aquella guardarían los carros y todo, ¿no?, por aquí. Sí, de hecho, bueno, una de las casas que ya está abandonada tiene todavía el carro allí abajo. Qué ganas tengo, ¿eh? Qué ganas tengo. Lo que pasa es que quería hacer un mini recorrido por aquí, para que vierais el tipo de calles que os vais a encontrar, porque es digno de visitar este pueblo, os lo digo en serio. Vayáis donde vayáis, os vais a encontrar, bueno, pasadizos, ahí hay otro que estoy viendo. Sí, ahí hay otro. Sí, pero maravilloso. Aquí tenemos otro. Sí, mirad, este es encantador, este. Y vemos el forno también de Cucuripán. Este es el forno, ¿no? Sí. Mirad, qué pasada, ¿eh? Qué bonito, macho. Es que, de verdad, es como estar en otra época, ¿eh? Es muy bonito. Está, mira, la leña aquí a techo, como decías tú, que se guardan aquí las cosas a techo. Porque, bueno, estamos ya terminando el verano y ya la gente se está preparando. Sí, está haciendo acopio ya. Claro, se están haciendo acopio, porque aquí los inviernos, ¿cómo son, Ángela, son duros? Bueno, a ver, Argul es uno de los polos más cálidos porque, como ves, es súper solano, ¿no? Pero, bueno, sí, a ver, estamos en una altitud, yo calculo que de unos 300 metros, una cosa así. Tampoco es que sea una cosa... ¿Nevar, cómo es? Raramente. Raramente. La entrada principal, que hay ahí una zona con la balconada, además, muy bonita, por cierto, porque está decorada la zona de los barrotes. Y esto sería el beiril. Cuando yo conocí esta casa en Argul, este beiril estaba completo. Una de las casas que cayó es esta que tenemos aquí y puedes ver que tenemos el forno, que todavía se conserva, y la zona del tiro de la cocina. Impresionante, ¿eh? De hecho, mira, esto es el horno, este es el tiro, y esto de aquí es la alacena, ¿no? El armario que utilizaban para guardar las cosas en la cocina, ¿eh? Sí. Y esto, bueno, el solar donde estaba toda la casa antes, era una casa grande, ¿eh? Sí, sí. Y ahora ya llega por fin el momento que vas a conocer a Pepe de Arias, que es uno de los vecinos que restauró la capilla que te enseñé, junto con Varela, y te va a enseñar las joyas que tiene y que la visita turística de la gente que viene al pueblo y tal... No conoce. No conoce. Sí, efectivamente. Pues tengo ganas, mirad, ¿qué vive en esta calle de aquí? Vive en esta casita de aquí, vamos a ver, ¿Pepe? Mira, aquí me viene Pepe. Ah, Pepe, ¿qué tal, oh? Vaya sitio en el que vives, ¿eh? Antes de nada, voy a rogarle el micro a ella, te lo voy a poner a ti, porque quiero preguntarte algunas cositas. ¿Tú qué viviste? ¿Aquí todo desde joven? Yo nací aquí, en esta casa, y luego marché para un día de los 16 años. ¿Y marchaste porque aquí la vida era muy dura o...? Marché porque, sí, efectivamente, la vida era dura y había que trabajar muy duro y era, qué sé yo, era supervivencia pura y dura. O sea, ganabas para comer y poco más. Ya, yo no me puedo imaginar esa época en los pueblos porque no la viví, pero bueno, me imagino que tuvo que ser muy, muy duro. Aquí me estuvo diciendo Ángela que no nevaba ni nada de eso, pero tuvo que ser aún así bastante complicado, ¿no? Porque la vida en el campo... Hubo tiempos peores que los míos todavía, ¿eh? O sea que... Sí. Pero bueno, yo marché buscando una vida mejor, que tampoco fue fácil, pero bueno. Pues, ¿y qué años tienes ahora mismo? 74. 74 años. ¿Tienes hijos y eso? Sí, tengo una hija, sí. ¿Y qué opinan de venirse aquí al pueblo? Bueno, ella viene encantada, ¿eh? ¿Le gusta? Hombre, bueno, viene aquí a pasarlo bien, o sea que a descansar. Me comentó Ángela que apenas sois seis habitantes aquí a lo largo de todo el año. Sí, de continuo seis personas, sí. ¿Y cómo...? Luego en verano pues ya viene más gente, entre ellos yo, que de... ¿En verano cuántos podéis ser en total? En verano, qué sé yo, seis, doce o... Bueno, que tampoco se multiplica por dos, pero que vamos, que estamos hablando... De tampoco doce personas, que tampoco es mucho, ¿eh? Bueno, se dobla la... Se dobla, se dobla, pero sigue siendo poquito. Me comentó Ángela que tenías tesoros por aquí guardados. ¿Habría posibilidad de verlos? Yo no sé si se llaman tesoros. Yo tengo cosas ahí que fui herramientas antiguas y útiles del pasado, que lo podéis ver si queréis. Sí, 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 me encantaría. ¿Qué son? ¿Útiles que recuperaste aquí en el pueblo? Sí, te cuento. Son más bien herramientas, herramientas, la mayor parte de ellas eran de esta casa, que estaban, voy a decir guardadas, porque podría decir tiradas, pero no quiero. Estaban guardadas porque la gente, cuando no servían por alguna razón, lo dejaban apartado. Entonces, yo fui recuperando, los limpié y, bueno, forman parte del pasado y ahí los tengo. Pues, si me los enseñas, yo encantado de verlos. Adelante. Te sigo. ¿Esto qué era antiguamente? ¿Dónde estamos entrando? Era la cuadra de las vacas, donde estaban las vacas, sí. Era esto, ¿eh? La cuadra. Lo restaré un poco y entonces metí todos estos trastos que aquí ves. Has dejado una zona preciosa. Quiero enseñársela porque mirarla de cosas antiguas que hay por aquí, que ahora le iré preguntando, algunas que me están llamando bastante la atención. Pero tienes casi un mini museo, ¿eh? Bueno, sí, un mini, 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 sí. Es impresionante. Tienes por aquí temas de la lana, hay cositas por aquí. Esto realmente no sé qué es. ¿Esto qué es? Pero te lo digo yo, es una ratonera. ¿Eso es una ratonera? Sí. Sí, cuesta un poco armarla y tal, pero... Bueno, más o menos, es un poco liosa para armarla, ¿eh? Porque es muy... Sí, pero bueno, la función que tenía al final... Me mete comida ahí, entra el ratón y mueve esta palanca ahí dentro. Suelta y lo pisa, ¿eh? Y lo atrapa ahí, sí. ¿Cuántos años puede tener esta trampa? Yo nunca la había visto, ¿eh? Yo tampoco la había hecho. Yo calculo que más de 100 sí tiene. Impresionante. Cómo se buscaban la vida con madera, ¿eh? Que hoy en día las venden de plástico que no dura ni dos días. Para defenderse el enemigo, oye. ¡Fua! Es increíble, increíble todo lo que estoy viendo por aquí. Hay mogollón de cosas que no sé ni para qué son. ¿Esto para qué es? Bueno, esto se pone en una cuerda, que se llama lazada. Es para que cuando hay que apretar una carga, porque la cuerda sobre sí corre mal, entonces aquí es más fácil, ¿entiendes? Para poder apretar la carga, para que no se suelte. ¿Y todo esto que tienes por aquí lo has recuperado solo de esta casa? La mayoría sí. Luego hay cosas que me dieron amigos. Mira, esto me lo dio un amigo que consta ahí. Todo esto, una mujer amiga mía aquí de Salzón me hizo esto para que lo tuviera. Inició un escarpín, que así se llamaba. Y estos son los útiles de trabajar la lana. Es apasionante ver esto. De hecho, el otro día estuve en un mercadillo y me dijeron que encontrar estas piezas era bastante difícil por esto de aquí, que nadie sabía hacerlo. Sí, es fácil. Bueno, es fácil. Antes lo hacía cualquiera, con una navaja. Sí, sí, pero que tiene una técnica que... Sí, tiene su truco ahí, que yo no lo uso tampoco. Mirad la de cosas que tiene. Buah, es que me encantaría enseñarles una por una, pero tienes un montón de cosas. Bueno, estoy viendo por aquí algo que es muy típico aquí, que es para las castañas, ¿no? Sí, sí, sí. Para asar las castañas. Esto se ponía al fuego y se iban girando, ¿verdad? Así es, sí. Podemos hacer una demostración. Mira. Ahora tiene piedras, ¿eh? Claro, para que simule, ¿no? Sí. Mirad todas las cositas que... De esto me encuentro yo abandonado en todas las casas. Esto es para la guindel, ¿no? ¿Verdad? Para cocinar. Esa es la garmayera que llamábamos aquí. ¿Cómo la llamáis aquí? Garmayera. Garmayera, ¿eh? Esto se utilizaba en las lareiras, en las cocinas de lareira. Mirad, ¿eh? Me trae unos recuerdos a mí estas piezas. Tienes hasta la báscula aquí, ¿eh? Es una pesa, sí. Mira, tal que el nombre de quien me lo donó, ¿eh? ¿Esto qué estaba? ¿Antiguamente en tiendas o...? Pues sí, era de una tienda, sí. Y un amigo lo tenía en casa y me lo donó. Tienes también, pues, temas de labranza. Tienes por aquí cajitas de madera. Estas también me encuentro... No, cajetas de madera, quieto. Estas, todas no sé, pero una posiblemente fuera a Cuba ya. O sea, estas eran las maletas con las que se viajaba a Cuba, ¿no? Sí, no sé decirte cuál, pero una de ellas sí. ¿Tú tienes familia que haya emigrado de aquí de Asturias? Sí, tengo unos cuantos días que marcharon para Buenos Aires, dos y una para Montevideo. Es que nos ve mucha gente de estos países porque son hijos de descendientes. Bueno, ellas no lo van a ver ya, por desgracia, pero tienen hijos que sí lo pueden ver, sí. Están deseando volver, muchos de ellos, aquí a Asturias porque... Sí, hace poco una prima mía quiso venir a ver dónde nace la madre y estuvo aquí. ¿Aquí, en Argul? Pasan menos días aquí con nosotros, sí. Le tuvo que impresionar, ¿no? Pues sí, sí, lloró y... Tiene que ser muy emotivo, la verdad. Disfrutó, lloró y bueno... Mira, Álvaro, te voy a enseñar una de las cosas que más me impresionó a mí de todo lo que tiene aquí Pepe. Bien, es esta pieza de aquí, se llama Garrucho, ¿no? Esta pieza la encontró Pepe en el desván y estuvimos preguntando porque no sabíamos muy bien qué era. Bueno, pues resulta que antes de la construcción de los tres envases, el de Salime, el de Doiras y el de Arbón, pues se bajaba madera por el río hasta Navia. Había un montón de aserraderos en Navia y bajaban la madera en unas lanchas, ¿no? Entonces, con esta la guiaban, guiaban la madera para que no se les fuera y no se les cayera de la lancha y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que el envase de Doiras empezó a construirse en el 29 y se inauguró en el 33. Claro, ya no queda nadie vivo que recuerde cómo se bajaba madera desde la zona de aquí de Pepezoz hacia Navia. Desde la zona de Boas, sí, porque Arbón se construyó después. Pero en la zona de Pepezoz no queda nadie que haya vivido ya el bajar la madera por el río hasta abajo. Impresionante. O sea, que es una de las herramientas más exclusivas que te puedes encontrar aquí, ¿no? Sí, sí. Que así a simple vista parece que no tiene importancia, pero realmente es pura historia. Sí, sí, era una actividad súper importante a nivel económico, que con la madera sacaba mucho dinero. Y ahora Pepe te puede enseñar la cuna en la que estaba su padre y los hermanos de su padre. También la tienes por aquí. Me cago en la leche. Mira para ahí. Impresionante. Impresionante. O sea, aquí han nacido todos tus familiares, padres, tíos... Yo calculo que la familia de mi padre, eran cinco hermanos, que todos pasaron por la cuna esa. Alucinante, ¿eh? Alucinante, macho. Me impresiona muchísimo. ¿La has restaurado, no? ¿O estaba así tal cual? No, la limpié nada más. ¿Sólo la limpiaste? Sí, sí, sí. Pues se conserva muy, muy bien, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es madre de castaño que... Veo que también tienes una pequeña colección de los útiles de, bueno, pues de trabajar las madreñas, ¿no? Y de todos los útiles de... para trabajar la madera en general. Sí, bueno, para esa parte esos son útiles que utilizaba mi abuelo, que trabajaba un poco la carpintería. Creo que había... que hacía atabudes para los muertos. Y eso es un parte de la herramienta que utilizaba él. Luego aquí esto, ¿no? Esto era de trabajar las madreñas, ¿sí? Tienes, vamos, un museo bastante completo, ¿eh? Bueno, fui juntando cosas aquí que no pensé encontrar tanto. Luego algo me lo dieron, por ejemplo, esto me lo dio un vecino, que era de la Pica del Tocho. Y tengo más cosas por ahí que me fueron dando la gente, ¿sí? Pero escucha, ¿bontaste algo ahora si sabe lo que es la Pica del Tocho? Claro. No solo yo, todos los que nos están viendo. A ver, a ver. Pues te explico. Los caballos, en invierno, había que darles de comer. Entonces, esto les gusta mucho. ¿Esto te refieres a lo que llamamos reboya habitualmente, no? Eso, argoma, llaman en otros sitios. Bueno, yo a esto reboya, porque pincha esto, pincha lo de Dios. Yo no sé cómo se lo pueden comer los caballos, de hecho. Sí, bueno, que sí, una naturaleza es así. Les da facilidades para comer. Entonces, mayormente en invierno, pues iban por ello al monte, se lo pican y es un alimento para todo el invierno. Qué bueno, pues esto en la vida lo había visto. Mira, Ángela, si no me haces este apunte, yo que tengo caballos, que sé que les gusta mucho comer esto, no sabía que había una máquina específica para hacerlo un poquito más triturado. Sí, en un pasado sí se hacía aquí, sí. Claro, la necesidad agudizaba el ingenio, ¿no? Muy bueno. ¿Y qué más cositas podemos ver por ahí? Porque sé que tenemos un montón de cosas por ver todavía, ¿no? Bueno, ahora lo que te vamos a enseñar es hacer una paradita técnica para que veas dónde se bebe el vino en Pesod. Vale, pues venga, vamos para allá. Bueno, Álvaro, aquí vas a entrar a una bodega tradicional del Consejo de Pesod. Una de las cosas más chulas a nivel etnográfico y más antiguas que tiene Pepe aquí es esta cuba que tenemos aquí. Estas cubas antiguamente se hacían con loureiro. El loureiro es el laurel. Es una madera muy flexible y hace que pueda cerrar la cuba antes de que llegara el hierro y fueran de hierro. Pero entonces, ¿cuántos años puede tener este...? No, este no tiene mucho, o sea, es poco que... Esto me acuerdo yo cuando se hacía, o sea, que tenía 74. Ostras, pues... Pero el hierro llegó antes, pero seguís utilizando la técnica tradicional. Vamos, que no entrasteis al hierro. No, no, que esto era más barato además, ¿eh? Claro, claro, claro. Eso lo teníamos aquí. Claro, aquí al lado. Y esto son los armientos con los que se cierra. Qué idioma. ¿Tú cómo los llamas, Pepe? No, se llaman bimbias. Ah, bueno, sí, claro. Bimbias. Bimbias, sí. Qué bueno es esto tener gente mayor que te corrija también y te diga el nombre de... Bueno... No me llames mayor, ¿no? Pero es que yo creo que sarmiento es el término castellano. ¿Tú lo reconoces como sarmiento, Álvaro? Sí, yo es que había oído sarmiento, pero aquí me pierdo un poco porque no estoy muy puesto, ¿eh? Sarmiento y hielo de las cepas. Sí, sí, sí. Pero esto no, esto son bimbias. Vale. Mira, ya aprendí yo también. Pues mira, mira. Siempre se aprende algo. Y ahora esto, esto de aquí que tenemos, a esto se le llama cacho. El cacho es un cuenco hecho en madera de abedul o de tilo también muchas veces que se usa para beber el vino en comunidad. O sea, nosotros aquí echamos el vino, bebo y paso. Como hace muchísimos años porque... Pero esto aquí se sigue haciendo, ¿eh? Se sigue haciendo. Sí, 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 sí. Es impresionante verlos, ¿eh? Podemos platicar un poco. Yo no puedo beber alcohol, pero te lo agradecería en el alma verlo. Con los ángeles. Pues hala, beber, beber. Venga, sin problema. Lo que me estoy fijando entre medias es esto que no se me parece apasionante. O sea, ¿este cuenco se ha fracturado? Sí. Mira, una de las cosas que me dijo a mí el torneiro, que es la persona encargada de hacer este tipo de vajilla tradicional, es que la madera, para él la madera nunca muera, aunque el árbol esté talado. Sigue teniendo sus peculiaridades. Entonces, una de las cosas que hay que hacer cuando te regalan un cacho por primera vez, recién torneado, lo primero que hay que hacer es sumergirlo en vino. Hay que meterlo en una cuba y que quede ahí un tiempo. ¿Por qué? Pues porque la madera tiene poros. Entonces, en cierta parte, tapa los poros y va cogiendo el sabor del vino también que vas a beber. Y luego son los remiendos. Si tiene una fractura, evidentemente, esto se remienda. Es más barato remendar que hacer uno nuevo. Claro. Entonces, estamos todavía, evidentemente, en esa sociedad, no del consumo desmesurado y a lo loco. Estamos en una sociedad totalmente ecológica. Sí, 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 sí. Aprovechado del, imagino que madera de aquí, del entorno. Sí. Y arreglado con, pues bueno, con chapita seguramente. A saber, porque tiene aquí escrito incluso algo, pero bueno, que utilizaban cualquier lata, ¿no? Cualquier lata sardinas, posiblemente, sí. Sí, 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 impresionante. ¿Y esto para qué se utilizaba? Bueno, esto es la canada. La canada, aparte de ser una medida de litros, ¿no? Cinco, cinco ya. Y, pues, que se le llama canada, es este utensilio. Entonces, tú si dices, una canada puede ser esto, pero pueden ser los cinco litros también en esta zona. Y aquí se llevaba el agua, se llevaba el vino, se llevaba... Es una jarra, realmente. ¿Qué te parece este beiril? Pues este, la verdad, me parece muchísimo más bonito, porque tiene en color tallado esto de aquí, la ventanita que tiene. ¿Y este qué comunicaba, Ángela? ¿Dos casas o...? No, no. Siempre comunica estancias de una misma casa. O sea, que es toda la misma casa. Es toda la misma casa, sí. Esto sería la zona vieja, ¿no? La parte bella. Y esto sería el cuarto novo. ¡Anda! ¿El cuarto novo, por qué lo llamaban el cuarto novo? ¿Porque ampliaban? No, porque ampliaban, es el cuarto nuevo, es el más... Arquitectónicamente es lo último que se hizo. Entonces... ¡Qué imagen, eh! Es maravillosa esta casa. Este corredor, o sea... ¿Aquí lo llamáis corredor o tiene algún tipo de...? Esto es el balcón. Esto es el balcón de la Torre Bella, ¿no? No, el corredor. El corredor de la Torre Bella. Mira, si te das cuenta, Álvaro, mucha gente cuando habla de arquitectura popular o arquitectura tradicional, piensa que la gente en los núcleos que están dispersos y tal, no, no, bueno, tiene un sentido más funcional, ¿no? Que estético. Fíjate aquí. ¿Tú piensas que esto es funcional? Esas olas del corredor. Es que está muy trabajado. Es estético, o sea, la gente en el mundo rural también le gusta lo guapo y le gusta lo estéticamente bonito. Entonces, bueno, quiero decirte que en la arquitectura tradicional también hay una función estética, no solamente y siempre funcional. Vale, mira, te voy a enseñar una lareira. Una lareira es una cocina tradicional de las antiguas, antiguas, antiguas. Y hace un año empecé con un estudio por aquí de la zona de las cocinas de Pesod y me encontré esta. Y esta es que me parece una auténtica maravilla y quiero que la conozcas. Pues venga, vamos a ello. Ya viendo la casa, que probablemente tenga muchos, muchos años, no me imagino lo que me voy a encontrar dentro, la verdad. Voy a poner luz, que estas casitas suelen ser bastante oscuras. Bueno, 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 bueno. ¿Qué te pareció? Pues esto me parece, no sé, no sabría describírtelo. Sinceramente, estoy alucinando. Estoy alucinando. O sea, esto está tal cual, ¿no? Tal cual. Según se dejó la casa. Esta lareira tiene más de 200 años. Más de 200 años. Además es que huele todavía a... Sí, sí, a lo que aquí llamamos el sarrio, ¿no? Que es este, el hollín, este negro, de afumar todo el embutido, ¿no? Los chorizos, los jamones, todo lo que... Sí, es que está todo, bueno, como en las... Yo entro en muchas, no como esta, tan bien conservada, porque es increíble. Tiene aquí hasta la mesa. La mesa de levante, sí. Mirad qué sistema tenía para apoyar ahí. Y poder, imagino, que comer ahí, ¿no? Sí. Era donde comían. A ver, date cuenta que es una mesa pequeñita, porque aquí solamente pueden comer dos personas, una de este lado y otra del otro. Aquí comían el amo de la casa, que es el hombre varón de mayor edad, y su hijo varón de mayor edad. O sea, normalmente lo que hoy llamaríamos el abuelo y el padre. Es la zona de comer de los hombres de la casa. ¿Y el resto? Pues el resto... ¿Ves? Los bancos, estos bancos, se les llama escanos, y se sentarían ahí y comerían encima de las piernas. Cuesta creerlo, ¿eh? Además es que mirar todos los útiles que hay aquí... Es impresionante, si es que está hasta para colgar el agua, ¿no, Ángela? Sí, en esta casa nació el padre de Pepe. O sea, aquí nació tu padre. Sí, sí, sí. Sí. Y mira, una de las cosas interesantes es que normalmente yo en los sitios que me encuentro, encuentro las cenas, ¿no? Que son esos armarios empotrados que hemos hablado. Esto se le llama conqueiro. Aquí se guardan asconcas. Las concas son lo que hoy llamaríamos y que tenemos muy interiorizado en inglés, como un bol, ¿no? Un bol de desayuno. Bueno, pues aquí son las concas. Y esas concas irían aquí y ves que tenemos hasta para los cubiertos. O sea, ¿serían lo mismo que vimos para el vino? Sí, sí. Más pequeño. Más pequeñito, ¿eh? Sí, más pequeñito. Eso sería una conca más pequeñita. Una conca es pequeñita y eso sería un cacho que es ya más grande. Pero sí. Esto, que son las sartenes, ves que tienen unos mangos mucho más largos que una sartén normal. Estas son las tichelas. Tichelas la sartén, ¿no? Pero estas sartenes con el mango más alargado es porque si tú necesitas cocinar encima del fuego, claro, necesitas un utensilio que se llama estrepias para poner la sartén y no quemarte. Y claro, pues necesitas un mango mucho más largo. Por eso son muchísimo más largos que los que tenemos habitualmente. Lo que creo que estoy alucinando, Ángela, muchísimo es con esto porque esto, si no me equivoco, es la piedra de lo que era la lavadora, ¿no? La antigua lavadora. Sí, esto aquí se llama dala. En otras partes de Asturias tiene otro nombre. Yo creo que bugadeiro. Bueno, no controlo muy bien el asturiano, pero en la fala nuestra de aquí del occidente sí. Esto es una dala. Es una piedra que genera este hueco para hacer el desagüe por el que caería el agua. Y aquí nos faltaría una pieza que sería un trobo. Un trobo es un tronco hueco en el que se metería la ropa. Los trobos aquí se utilizan o bien como lavadoras o bien para las abejas y hacer la miel. Entonces esos troncos de los árboles se vacían, se pondría aquí, ves que incluso tiene la zona redondeada. Sí, sí, en la pared la han hecho redondeada. Es impresionante, ¿eh? Y en ese trobo meterías la ropa. ¿Cómo se lavaba antes? Es como el jabón empezó a realizarse con la grasa de los cerdos, ¿no? Pero tenían, al estar aquí cerca del lar, de la cocina de la areira, utilizaban la ceniza como lejía. Porque la ceniza, si la hierves, actúa como blanqueante. Y entonces utilizaban asinza, que se dice aquí, para meter dentro de la colada y blanquear. No, hombre, no la metían con la ropa, quiero decir, te ponían un trappin por encima, ponían la ceniza y le echaban agua hirviendo a la ceniza para que lo que cayera fuera el blanqueante. Te tuvo que impresionar un montón entrar aquí y descubrir esto, ¿no? Esta, para mí, es la mejor de Pesov, con diferencia, porque tiene todas las partes, que podríamos decir, de una lareira, de una casa forte, que se le llamaría aquí, o fuerte, ¿no? Con la zona de eso, de la dala y el trobo, el conqueiro, la lacena, el escano, las tixelas aquí colgadas. Esto se le llama guindaste, que sería una horca, ¿no? En castellano, ¿no? Para mover la gamallera o garmalleira. Es que esto no es un museo, esto es auténtico. Quiero remarcarlo porque lo que estamos viendo aquí es lo que utilizaron los antepasados de este hombre, que hicieron vídeo aquí. Y está tal cual, o sea, es que está tal cual. Está tal cual. Quiero que te fijes, ¿no ves que encima de la lareira hay unas tablas? Sí. Pues aquí es donde se ponían las castañas, la leña y todo eso a secar. Claro, aprovechaban el calor de la cocina para ahumarlo. Y el embutido ha colgado para ahumarlo. A eso aquí se le llama el caínzo. El caínzo, ¿eh? Jolín, jamás todavía se huele al pasado. Todavía se huele, sí, sí, sí. Mira, quiero enseñarte ahora la contraposición. Estamos viendo la lareira de esta cocina, que es la más tradicional. De hecho, esto, según las investigaciones, son las cocinas castreñas que había en los antiguos castros. Esos asentamientos antes de la llegada del Imperio Romano, ¿no? 5.000 años, hablamos, que no es broma. Sí, estamos hablando de mucho tiempo. Por ejemplo, estas cocinas evolucionaron cuando llegó la cocina bilbaína o económica. Y tenemos aquí la nueva creación, ¿no? Que sería ya la que conoces. Sí, la que habitualmente me encuentro ya en todas las casas abandonadas que me encuentro por ahí. Sí que me he encontrado alguna lareira como esta, pero no en tan buen estado. Esta está muy buen estado. Estoy alucinando y te agradezco un montón. Bueno, no solo a ti, sino al propietario de la casa, que me hayas permitido acceder a ella. Y a Ángela en su día cuando estaba haciendo el estudio. Porque si no llegas a enseñársela, posiblemente hubiera pasado de largo. O sea que juntos hacemos un equipazo, ¿eh? Ángela es de casa ya. Claro, es que estamos haciendo un equipazo porque ahora no solo lo conoce Ángela y lo ha podido enseñar por aquí por Asturias a la gente y en el estudio que ha hecho, sino también ahora lo vamos a poder enseñar a todo el mundo. Y creo que alguno le traerá recuerdos, seguramente. Y te vamos a enseñar la última parte de lo que completaría este trío, ¿no? Que sería la lareira, la cocina económica y el forno. Venga, pues vamos. Y esto ya será lo último que te voy a enseñar porque la verdad es que Argul no tiene para un vídeo, tiene para una semana. Entonces, no te lo quiero alargar mucho y que la gente se canse. En el caso de que aquí se dieran una segunda parte... Si les gusta y quieren a la gente que no pueda venir a visitarlo, quieren ver un poquito más en detalle el pueblo, pues lo dejáis por ahí en comentarios. Y yo sin problema, vuelvo con Ángela y que nos muestre un poquito más. O visitamos algún pueblito de por aquí por la zona porque aquí tienen mucha historia todos, ¿verdad? Sí, aquí... Son pueblos muy antiguos. ¿Y sabes qué pasa? Que el aislamiento geográfico que hemos tenido a lo largo de tantos años y de tantas generaciones hace que los pueblos se conserven prácticamente intactos. Entonces eso, a nivel etnográfico, es una mina de oro, la verdad. Claro. Aquí tenemos el horno de Pepe. Este horno es de la casa que acabamos de ver, de Casa Bastián. Y Pepe lo rochó, que es como se dice calentar aquí el horno. Y que hace cuatro años, una cosa así, empezó otra vez a volver a utilizarlo después de más de un parón de 60 años, Pepe. Bueno, esto era lo que complementaba todo lo que hemos visto ahí atrás, ¿no? Claro, efectivamente. A la cocina, a las dos tipos de cocina, porque se mantuvieron las dos. Totalmente. Que es lo que me impresiona, en la misma casa que se hayan mantenido las dos. Es muy habitual aquí, Álvaro. Sí, pero no es habitual por ahí, porque yo, cuando entro a las casas abandonadas, no te encuentras las dos. Te encuentras una u otra. La reformaron y aprovecharon el espacio. Efectivamente, ahí voy. Normalmente, y por los estudios que estoy hablando con la gente que conserva, y tú les dices, jolín, ¿cómo mantienes las dos cocinas? Porque quieras, que no, es una pérdida de espacio importante dentro de la casa. Y te dicen, muy importante, o sea, nosotros tenemos el embutido. Y el embutido y hacer los rochóis no saben lo mismo en la cocina de leña que en la cocina de la leira. O sea, dejan la leira por el tema de la matanza del gorro. Claro, porque tiene una función todavía. Para curar el embutido. Qué bueno, ¿eh? Pues qué bueno que se haya mantenido hasta esta época. Y esa es la razón principal. Hombre, la razón secundaria, entre comillas, es que tienen espacio, porque si necesitas ese espacio para la cocina y remodelarlo ahí, la cambian. Pero teniendo espacio para hacer otra cocina, la dejan y la van a dejar porque no te sabe igual el embutido del cerdo. Seca en una lareira y ha fumado en una lareira y los rochóis, que es una comida tradicional de aquí, que si lo tienes en la cocina normal. Pues de aquí tienes que sacar unos panes increíbles, ¿eh? Madre mía. Bueno, deberían sacarse, sí, pero esto llevaba sin encenderse, no sé si cincuenta y pico años, y un día nos surgió la idea de empezar a hacer pan, y nos decían que había que rochear dos veces, porque llevaba mucho tiempo sin encenderse. Entonces, dije yo, bueno, y si rochamos una bien, ¿qué pasa? Dice, bueno, allá tú. Y así lo hice. Pero la muestra del pan la tenemos en el museo abajo, una hogaza que lleva ahí cuatro años, y está por el primer día, chamuscada, ¿cómo es? Chamuscada, ¿eh? Pues bueno, yo te animo a que no pierdas la tradición, que sigáis haciéndolo. Habrá que intentarlo. Sí, porque es muy importante, es muy importante, a mí me encanta verlos encendidos, y vendo que se les da uso todavía. Y nada, yo creo que voy a despedir el vídeo ya por aquí, para no alargarlo mucho, y porque ellos también tienen cosas que hacer. Así que espero que os haya gustado un montón conocer a esta gente de aquí, a Ángela de haberla visto otra vez, que sé que lo pedíais mucho en el canal. Aprovecho para dejaros sus redes sociales por ahí, que son muy interesantes. Señas mucho también patrimonio industrial, y es algo que te gusta mucho a ti, ¿eh? Porque yo soy especialista en patrimonio industrial. Claro, por eso, o sea, que a todo el que quiera estar un poquito más informado, de una profesional que ya veis que habla muy bien, pues os animo a que la sigáis. Y nada, os voy a dejar las mías, como siempre, por ahí, por si queréis estar un poquito más al día del contenido que nos subo por aquí por YouTube, y nos vemos en el siguiente vídeo.